Navidad Tu suave luz nos llena Se encenderá tu corazón Como la estrella del amor Navidad, oh Navidad Tu blanco manto llega Navidad, oh Navidad Tu blanco manto llega Navidad, oh Navidad Tu suave luz nos llena We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Bruno, the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever show it You would even say it flows All of the older reindeer Used to love and call him names They never did Poor Bruno Joining any reindeer games Rodolfito el barrigón Corre sin cesar Nariz como un piscón Brilla con la Navidad Then how the reindeer loved him As they shouted out As they shouted out with fear Rodolf, the red-nosed reindeer He'll go down in history Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Ha llegado Navidad La familia aleja está Celebrando noche buena Y la paz en santo hogar Porque el niño va a nacer Porque el mundo va a saber Que el amor y la alegría Han llegado a usted Belén Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh Estoy contento porque se acerca la Navidad Todos los años vuelvo a prepararlo Porque voy a cantar Hasta la luna viene esta noche más ilusión Y las ardillas saltan a compás Y la misma canción ¡Alejó! 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 ¡Qué bien! ¡Qué rosa que está! De quien hará alegría el corazón Chiri-off, chiri-off, chiri-off Ya están cantando también Los patos, las palomas, los conejos ¡Y los ratones también! A ver, en los días, en el viento Y en el manantial Todos los niños vienen a oír Lo que voy a cantar Entre la nieve vienen el vino Y el mazapá Y todos juntos vamos a reír A cantar y a bailar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad You better watch out, you better not cry You better not fall, I'm telling you why It's not like us, it's coming to town It's taking the least, it's taking it twice It's gonna find out who's not yet nice It's not like us, it's coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if nothing better than Sipping before goodness day You better watch out, you better not cry You better not fall, I'm telling you why It's not like us, it's coming to town It's taking the least, it's taking it twice It's gonna find out who's not yet nice It's not like us, it's coming to town Frosty de Snowman La nariz como un balón En el cuello una bufanda azul Y en la panza un gran botón Frosty de Snowman Su sonrisa brilla el sol Y los niños en la Navidad Bailarán su arreglador Es algo mágico y genial Cada noche ser Cuando la nieve va a caer Frosty se pone a bailar Frosty de Snowman La nariz como un balón En el cuello una bufanda azul Y en la panza un gran botón Frosty de Snowman Su sonrisa brilla el sol Y los niños en la Navidad Bailarán su arreglador Una estrella cruza el cielo Sobre la humanidad Anunciando al mundo entero Que llegó la Navidad Gloria Inececisteo Inececisteo Oh Oh ¡Suscríbete al canal!